Muy buenas noches, Catiusca, y muy buenas noches a todo el pueblo peruano. Así es. ¿Cómo está, señor Quito? Pues todas las comisiones son importantes dentro del Parlamento Nacional. A todas hay que brindarle atención y trabajar a detalles. Sin embargo, hemos visto que las comisiones que tienen mayor peso político no las tiene Perú Libre. ¿Qué pasó ahí con el diálogo? Mira, tienes toda la razón. Las 24 comisiones son totalmente importantes frente al olvido que se ha vivido durante todas estas décadas últimas de que hemos dejado de lado muchos aspectos de la sociedad. Y son importantísimas las comisiones. Pero nosotros señalamos que aquí ha habido una imposición respecto a las demás bancadas que ya trajeron todo un documento que consideramos que es normal, pero sin embargo, ya para imponerte y dejarnos comisiones que supuestamente nosotros debemos de tomar, y no considerando que somos también gobierno, y que por lo tanto, bajo esa lógica, nos permitiría tener una mayor predisposición a llevar el gobierno, la lógica que ha venido planteando el profesor Pedro Castillo en comisiones que permitan la gobernabilidad, que permitan desarrollar las líneas estratégicas que ha planteado el profesor Pedro Castillo en lo que significa el mensaje el 28 de julio. Tú has señalado las comisiones que nos han impuesto, porque a pesar de que quiera maquillarse con votos más, con votos menos, ha sido pues una imposición, porque ya esto lo trajeron a la Junta de Portavoces. Así es, sobre eso, por ejemplo, esta Comisión de Constitución, pues la va a presidir Fuerza Popular, que es una bancada que ni siquiera quiere conversar con el Premier Guido Bellido. Sí, mira, y así, mira, se han hecho, bueno, yo voy a utilizar este término, han hecho y se han distribuido como han querido, Fuerza Popular, APP, Renovación, Avanza País y otras bancadas más que suman algo de seis o siete. Ellos se han distribuido lo que han querido y luego han dejado, pues, ahí algunos espacios vacíos, como son siete comisiones por la distribución que nos toca a nosotros, nos han dejado las comisiones que ellos no han querido. Y de esta manera yo veo aquí una lógica de obstrucción a lo que significa el gobierno del profesor Pedro Castillo, ya que se requieren determinadas comisiones para dar facilidad al gobierno respecto a las políticas que se van a emprender en los próximos días. Así es, sobre eso, por ejemplo, el cambio de la Carta Magna, según lo que dijo Pedro Castillo, nuestro presidente, él iba a presentarle un proyecto de ley para que se convoque a una asamblea constituyente. ¿Cómo sería entonces esta relación si la comisión, pues, se ha presidido por Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, y que continúan todavía los parlamentarios diciendo fraude procesal cuando sabemos de que no hay pruebas sobre ello? ¿Cómo sería ahora este consenso si vemos que hay bancadas que no quieren dialogar? Mira, en todas las demás bancadas se ha visto un tremendo miedo a lo que significa la asamblea constituyente, y no es más que la mejor forma de expresión a través de un referéndum de decirle al pueblo que decida. Yo no, lo que no logro entender cómo algunos se llenan la boca de pueblo, que van a trabajar por el pueblo, pero no quieren que determinen, no quieren que decida la población respecto a los temas fundamentales que tiene el país. Y evidentemente, en Constitución, con Fuerza Popular, lo que van a hacer es ni siquiera discutirlo, es simplemente mandar al archivo y de repente al montón colosal de basura como ellos pretenden hacer con los derechos fundamentales de la población. Así es, pero sí considera que esta conversación, que se debate sobre el cambio de la Carta Magna, ¿debería darse todavía en unos años cuando ya estemos reactivados económicamente, cuando ya estemos más fortalecidos para luchar contra la pandemia, cuando ya volvamos a clases presenciales, cuando los puntos débiles del país estén fortalecidos? Mira, eso es lo que está haciendo el Premier y todo el Consejo, en este caso todo el gabinete de Lido, están trabajando en esa perspectiva. Vemos cómo el Ministro de Salud está consiguiendo las vacunas de todos lados y los vacunatones para que la población participe de ella. En cuanto a la educación, estamos interesados en que los alumnos puedan retornar a sus salones y no estar con una situación en la que en realidad no se brinda la educación de forma virtual, de forma en las condiciones que se requieren. Y por supuesto que estamos muy interesados por reactivar la economía, pero para los sectores populares, para los microempresarios, que han sido duramente golpeados durante toda esta pandemia. Necesitamos reactivar esa economía porque ahí está nuestra fuerza de trabajo concentrada. La mayor cantidad de fuerza de trabajo está concentrada en esos sectores y necesitamos reactivarlo. Eso es lo que queremos hacer, pero lamentablemente lo que vemos es que los poderes monopólicos, oligopólicos, son los que siguen jugando con la ley del mercado de acuerdo a sus intereses. Y eso es lo que también lo planteamos claramente. Así es. Ahora, continuando con las comisiones que tienen mayor peso político, sin embargo, yo continúo diciendo que todas son importantes porque todas buscan realmente representar al país. Esta Comisión de Economía por Acción Popular, ¿cómo ve usted esta actitud de acción popular? Pues ayer la presidenta dijo Consejo de Estado y hoy Pedro Castillo también ha anunciado este Consejo de Estado para la siguiente semana. ¿Hay ánimos de conversar, dialogar, hablar? Mira, el ánimo se mostró desde el primer día de la juramentación. El primer día de la señor Guido Bellido inmediatamente ha convocado a las distintas bancadas a conversar, a dialogar, a plantear sus propuestas y estamos en esa lógica porque a nosotros verdadera y realmente nos interesa a las grandes mayorías que han sido olvidadas por tantos años y que hoy pretenden seguir siendo o pretenden continuar golpeándolas. En ese sentido, nosotros vamos a continuar en ese proceso, pero también consideramos que hay un antes y un después. No podemos quedarnos callados. Aquí tiene que haber cambios en el país para que de esta manera la población pueda también vivir de forma digna. Así es. Sobre esta Comisión Salud, por ejemplo, que la tiene Somos Perú, que ahora trabaja en consenso con el Partido Morado. ¿Qué le parece que si hay bancadas que sí buscan reunirse, de que sí están conversando con el premier Guido Bellido, por ejemplo, Somos Perú, ¿podría encontrarse un punto de consenso con ellos por parte de usted con Somos Perú? Bueno, con ellos hemos venido conversando desde un primer momento, hemos visto la predisposición a dialogar, a conversar, pero nosotros, o sea, la bancada tenía como prioridades, y a nosotros lo que nos da tanta molestia, y no solamente molestia, sino de expresar nuestro rechazo, a que las prácticas que se han venido dando dentro del legislativo, era que la bancada de mayor número de congresistas señalaba sus prioridades, y nosotros teníamos entre las prioridades estas comisiones. Y sin embargo, los amigos de Somos Perú tenían otra prioridad, pero bueno, al final de cuentas, lo importante aquí, que pueden ser una bancada con la cual podemos conversar, pero el tema de la salud es prioritario y fundamental en el país. Así es. Ahora, también puedes comentarle que ayer se conoció que la Fiscalía abrió una investigación y ha incluido dentro de esa investigación a el premier Guido Bellido, al señor Serrón, a Waldemar Serrón, a Arturo Cárdenas, a Eduardo Bendezú. ¿Cómo lo toma eso el Partido Político Perú Libre? Mira, yo creo que estamos en un país donde las instituciones tienen todas las facultades para poder actuar y realizar sus funciones. Entonces, frente a esa situación que se desarrollan las investigaciones, y como muchas investigaciones que se dan en el país, y sobre todo también a las referidas a Perú Libre, se irán simplemente mandando al archivo, porque se irán en el camino, se verá que no hay las pruebas contundentes para demostrar tal acusación. Así es. Ahora, también se habló de una ruptura, de una separación de 13 congresistas que pertenecen al Magisterio. ¿Qué pasa dentro de Perú Libre? ¿Por qué hay algunos portales de investigación de que anuncian una ruptura dentro de este partido político, que es el oficialista? Mira, en ese mensaje que había salido, y que lo han ido señalando en Sendos Reportajes, en estos momentos estamos también viendo la participación de uno de los profesores, que supuestamente sería el sector que estaría quebrándose, porque eso es lo que dice este informe, pero él está haciendo en medios nacionales el desmentido respecto a esta situación. La bancada continúa fortaleciéndose, y frente a estos acontecimientos de otras bancadas, que están asumiendo una posición que para nosotros no es más que todo un plan de obstrucción que se va señalando al gobierno del profesor Pedro Castillo. Así es, congresista. Bueno, yo soy muy sincera, yo quiero pedirle a usted un mensaje para ese porcentaje de peruanos que tiene dudas, que hay incertidumbre económica, que tiene pues algunos comentarios quizás negativos frente a la gestión de Pedro Castillo, que quiere que todo se solucione en solos días de gobierno, cuando es un problema que venimos arrastrando durante años. ¿Cuál es el mensaje de usted, Jaime Quito, congresista que representa a los 33 millones de peruanos y del Partido Político Perú Libre para ese porcentaje que no votó por Pedro Castillo, pero que ustedes también tienen que representar? ¡Exitosa! Así es, nosotros representamos a todos los peruanos, y en ese sentido lo que queremos señalarles es que aquí hay una especulación que pretenden simplemente generar un terror financiero y, por otro lado, también un terror legal, pero les decimos que aquí no existe la predisposición, sino el convencimiento de que las cosas tienen que cambiar, y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en este gobierno y los congresistas de Perú Libre vamos a continuar también apoyando ellos. Más bien hacemos el llamado a toda la población a continuar vigilantes de todo lo que ocurre, y es importante entender que aquí, como vemos, las cosas no son nada fáciles, porque hay determinados grupos que quieren seguir manteniendo este país bajo el mismo esquema, bajo el mismo modelo, seguir que continúe bajo piloto automático la dirección de nuestro país. Y aquí hemos venido, y también el pueblo nos ha puesto en este lugar para poder hacer cosas que se necesitan y requieren, pero todo lo hacemos también con la población. dentro de este marco democrático del cual nosotros somos parte. En ese sentido, la calma, y más bien llamar a todos aquellos sectores que pretenden generar un terror económico, financiero, a que no lo sigan haciendo, porque el pueblo ya se va dando cuenta de todo lo que viene ocurriendo. Así es, muy bien, muchas gracias. Congresista Jaime Quito, gracias por su tiempo, gracias también por despejar esas dudas que eran tan importantes de conversarlas. Muchas gracias, buenas noches.